Y todas nuestras heroínas tienen nombre y apellido y a continuación le presentamos la historia de Rosy, quien lleva dedicada al fotorreporteo 30 años, pero los últimos 7 los ha hecho acompañada de su hijo, quien tiene parálisis cerebral. Todos lo hacemos juntos, trabajamos juntos, armamos juntos. Nos encontramos a espaldas de nosotros, está el mausoleo del general Emiliano Zapata Salazar, ubicado en el Parque Revolución del Sur. Los invitamos a que sigan la información más relevante de la zona oriente y de los demás compañeros. Son Rosy y Jesús Daniel, una dupla del periodismo. Ella es fotorreportera y tiene casi 30 años de experiencia en medios de comunicación, de los cuales 7 lo ha hecho acompañada de su hijo, Jesús Daniel, quien tiene parálisis cerebral permanente. Para Rosy ser mamá y reportera ha sido difícil, pero no imposible. A pesar de que el periodismo es una profesión muy demandante, ella lleva a terapia a Jesús Daniel. Y ambos se dan tiempo para reportear. Rosy pertenece a uno de los sectores que no han podido guardarse en casa al 100% durante esta pandemia por COVID-19. A pesar del riesgo que implica salir a la calle con su hijo sobre la espalda, para Rosy mantener su hogar y a su pequeño, la impulsan a continuar informando a los morelenses. Así que cuando sale a cobertura, lo hace muy protegida. Llevamos gel, cubrebocas, la mascarilla. Hago mi trabajo y me retiro del lugar inmediatamente y nos regresamos a casa. Por lo regular, en esta pandemia, mantengo también en casa, pero cuando existe la necesidad de salir, lo realizamos porque, bueno, se tienen que comprar medicamentos, tienen que pagar cuentas. Ahorita en la atención médica en la Ciudad de México, la desintegreje a perder unas consultas porque allá siento que es más riesgoso. Y tenemos que trabajar porque él toma medicamentos para la epilepsia. Para Rosy y Jesús Daniel, la pandemia por COVID-19 no detendrá su pasión por el oficio más bonito del mundo, el periodismo. Lo tengo que hacer por el bien de Jesús Daniel. Él es el motor que me impulsa, el que me da fuerza, el que me da valor, porque ha sido un niño muy, que lucha, lucha. Telediario Michel Mejía, Ciudad de México.